¡Miren que muy guay está la muchacha! ¡Está en el de Pío Castos! ¡Ella tiene que estar en la gente de la Habana! ¡Y no me va a plantar las dos patas a este móvil! ¡A este móvil está aquí! ¡Esto mami! ¡Pégale! 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 ¡A tu pecho para el motor! ¡Uy! ¡Y no va a plantar el pecho del cielo! ¡Pégale! 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 ¡Ariana! ¡Leya tú su vida! ¡El pecho de las niñas! ¡Le voy a plantar el pecho! ¡Ariana! ¡Algo! ¡Mo! ¡Despeja! ¡No puede haber alexión! ¡Leya! ¡Leya tú su hijo! ¡Aplausos para ella y adiós!